¡Ajá! Y si ustedes creían que las sorpresas se habían terminado, les cuento que no están en lo cierto porque quisimos traerles lo mejor y para demostrarles que es verdad, les comento que nos preparamos para recibir a un joven actor venezolano que hoy llega a nuestro estudio para contarnos absolutamente todos los detalles de su participación como protagonista en el próximo éxito dramático de Benevisión para verte mejor. La bienvenida es para José Ramón. Gracias, hola. ¡Bienvenido, J.R.! Si conté que le di besito y abrazos a todo el mundo aquí, ya lo saludé, nos quiero que... ¡Ajá, J.R., me voy a poner los lentos para verte mejor! Me voy a poner los colmillos para... Mira, ya va, antes quiero hacer un detallito que traje. ¡Eres peligroso! ¡Sorpresa! Quería hacer un... rapidito, disculpen la improvisación. Por supuesto, para las damas. ¡Ay, qué bello! A los caballeros, bueno, este... ¡Pero mire, J.R., me voy a poner el rey! ¡No, mire, J.R., me voy a poner el rey! ¡No, mire, 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 mire! No tiene tamaño para lo mismo que es. ¡Eres bello, muerde aquí! ¡Mire, y esto es para ti y para que hay! ¡A nivel de dos flores! ¡Gracias! ¡Ajá, ahora sí! ¡Gracias! ¡Qué hermoso! ¡Esto es lo que se llama un verdadero galán de televisión. ¡Sí, esto sí es un verdadero protagonista de novela! ¡Y aprenda el tojo con caros así y te agradezco! J.R., ¿cómo te sientes de regresar a tu casa de veredición y por todo lo alto como protagonista? J.R. ¿Cómo me siento? J.R. No lo sé. J.R. Creo que todavía no lo logro definir. J.R. Aunque me siento muy bien, me siento muy agradecido porque para mí tener una oportunidad así ahorita en las condiciones en las que estamos y sobre todo tener la oportunidad de escalar, de hacer cada vez un proyecto más importante para mi carrera es lo que realmente me tiene más emocionado. J.R. Indiferentemente de que sea como protagonista o como otro título que le quedan poner, para mí es una oportunidad más para seguir escalando y para seguir creciendo y aprendiendo, sobre todo eso. Me siento muy contento porque a los pocos días que hemos venido a grabar ya para mí ha sido tener clases todos los días con los directores, con los compañeros, entonces... J.R. Eso es lo más especial. J.R. Mira cómo quedé con la flor. ¡Upa! ¡Una rosa! ¡Una rosa! ¡Una rosa! Que quería preguntar algo. J.R. Mariela, cuéntame tu personaje, cuéntame tu personaje, cuéntame tu personaje, cuéntame tu personaje, cuéntame tu personaje cómo es. J.R. Yo creo que todavía es temprano, ¿verdad? J.R. No, vale, ya no, ya no, ya no, ya no es 11 y 20. J.R. Temprano para almorzar es lo que él quiere decir, ¿no? J.R. Porque siempre lo hemos visto con papeles como que más de chamito, más juvenil y de repente aquí vas a tener una... J.R. Acorde de mi edad, ¿no? J.R. Yo tampoco soy... J.R. ¿Cuánto que tú eres? J.R. 25 años, recién cumplidito. J.R. ¿Cuánto? J.R. 25. Lo que pasa es que tiene muchos años de carrera ya, para su corta edad. Pero un poquito de personaje. Bueno, Guillermo es un veterinario, un estudiante veterinario, amante de los animales, de la naturaleza, de lo espiritual, de la ciencia también. Una persona simpática, carismática. Para mí ha significado un reto porque, o significa un reto porque tengo familia descendiente. Entonces, para mí eso es bien particular como personaje. Quiero adelantar hasta ahí. Bueno, todavía no sé. Me imagino que la protagonista tiene perros. Me gusta, me gusta. Tiene un perrito. Varios perros. Precisamente de eso quería hablar porque creo que una de las cosas importantes del personaje que te están ofreciendo, y ya nos lo ha adelantado un poco Mónica Montañez, la escritora de esta telenovela, cuando hemos conversado con ella, es que le gustan los perros, que tienen relaciones. De hecho, el canal hizo un casting para buscar a bandida, a ladrona, que va a ser la perra que va a estar con la planta bonita. ¿Consiguieron a ladrona? La consiguieron y le pusieron los ganchos a ladrona. Le pusieron los ganchos, pero además me gustan mucho porque de verdad a ti te gustan los perros. Estábamos hablando hace rato que tú tuviste una campaña porque un perro de un familiar tuyo se perdió. Sí. Entonces creo que eso para ti va a ser como, le va a dar más credibilidad al personaje que vas a ser. Sí, me identifico mucho, yo tengo perro también, Kobe va a estar dentro de la novela, de hecho, si Dios quiere, mi perrito va a estar ahí. Y sí, me encantan los animales, los perros. Ah, pues doble contrato entonces, ¿no? Claro, por algo doble, papá. ¡Doblé chévere! Aprovechate. Bueno, pero si aquí estuvo Lola, Daniela y Vitar, que la consentía a toda la producción y le guardaban hasta pollitos. No, realmente dentro de la historia hay un mensaje a favor de los animales, sobre justamente crear conciencia con los animales, sobre todo los animales de la calle, para tratarlos de salvar, de alimentarlos, de darle amor, que es lo que realmente, para eso nacieron los animales. O sea, tú me preguntas, ¿para qué tiene un perro? Para consentirlo, para amarlo. Claro, son hijos, José, le voy a presentarte. Muy bella, muy bella esa iniciativa. Has tenido durante tu carrera artística que interpretar muchísimos papeles independientemente en distintos roles, pero en esta oportunidad, ¿cuál es la diferencia de este personaje, a pesar de que te caracterizas muchísimo con él, la pasión por los animales? ¿Qué hay otra cosa de José Ramón que hay en Guillermo? Tiene mucho, ¿viste? Yo creo que Guillermo tiene mucho de mí y quiero aportarle también mucho de mí a Guillermo. Quiero serle una persona real, quiero serle una persona que existe. Que no es un superhéroe, no es un protagonista superhéroe, ni es un protagonista que va a llegar, aquí estoy, a salvar al mundo. Es una persona de verdad real y yo creo que eso hace falta en la telenovela, en Benevisión. Como los personajes de Mónica, son así muy reales. Sí, justamente, justamente. Yo creo que en este momento del país, en el momento del mundo, del universo, yo creo que hace falta justamente ese tipo de proyectos, proyectos reales, donde nos veamos a la cara todos. Con valores. Con valores, donde nos reflejemos, donde nos te sientas identificado cuando nos vemos en pantalla. Y que quiero aportarle lo más que pueda de mí a Guillermo. Y el peinado, el peinado me encanta. Ahora bien. Vamos a ver, no, pero es el pelo. Muy al descuido. Quizás un poquito tocando lo que muchas veces la prensa amarillista puede sacar a flote. No todos los días uno consigue una protagonización y no sé si en algún momento te dio miedo, porque normalmente podrías repetir de una telenovela a otra, de una producción a otra, pero como protagonista difícilmente lo puedes lograr. ¿No te dio miedo? No, yo creo que el actor no puede tener miedo. Yo creo que el actor cuando asume, el artista, cuando asume un compromiso, lo hace desde la profesionalidad. Y para mí, que me evalúen, que me vean como protagonista o no, o que sí, que si lo doy o no, más bien eso me motiva, eso me emociona más bien. J.R., besos a tu mami, que yo le tengo muchísimo cariño y me escribo a veces por Instagram porque está muy orgullosa de ti. Nos vamos a un corte comercial. Al regreso, la protagonista, aquí en el estudio. Ya venimos, Venezuela. J.R., besos a tu mami, que tú bailas con flau. J.R. 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 una amplia trayectoria en el mundo artístico porque desde muy temprana edad está trabajando en el mundo del espectáculo, trabajando en el arte circense y desde un tiempo para acá incursionó de lleno en la actuación. Hoy en día es la nueva protagonista de nuestro canal en la nueva producción Para Verte Mejor. Le damos la bienvenida a Michelle de Andrade. ¡Buenos días! ¡Qué regalo trajo! ¡Gracias! ¡Tengo flores para darles! ¡Le voy a dar un besito a los hombres! ¡Y los chocolates, Michelle! ¡Bienvenida! Michelle, un compatriota de Nércesis. Un colega. El Jordán. Está por ahí el traga fuego. ¿Cuándo vamos a tragar fuego? ¡Upa! Ustedes cuadran el semáforo y nos avisan para grabar. ¡Bienvenida, Michelle, a La Tramoya! ¡Bienvenida a Portadas! Bueno, sabes que en tiempo trabajaste también haciendo shows en los semáforos como lo acabo de mencionar. Al igual que nuestro querido Jordán. Y de verdad que es admirable el trabajo que ustedes han realizado, cómo han crecido como personas y como profesionales. Y de ese salto ahora a ser protagonista de la nueva producción de Benevisión es un gran logro en tu vida y en tu carrera. Claro que sí, es un logro. Y para mí también fue un logro trabajar en los semáforos y es algo que respeto muchísimo. Sí. Porque enfrentarte a los sentimientos de las personas que no están decididas a ir a un show sino que simplemente las agarras inesperados en un semáforo es bastante fuerte porque te encuentras con personas que están cansadas, con personas que quizás vienen de unas situaciones... O con miedo de bajar el vidrio. O con miedo de bajar el vidrio. Entonces, sacarle una sonrisa a la gente en un espectáculo callejero es fuerte para uno como artista. Es un reto. ¿Y qué hacías en los semáforos? Hacía fuego, jugaba con suinas de fuego. Eso fue lo primero que hice. Aprendí con unas mediecitas. Les metía más media y empezaba a pasas, pasas, golpe y golpe hasta que sí tuve mis cadenas con fuego y empecé, me escapé de mi casa. En algún lado leímos que te habías preparado para eso también en Brasil. Algo así. No, no, no. Pero luego de la última producción creo que le di una entrevista... Para que nos cuentes un poquito de eso porque es que había como... ¿Cómo la cosa? Porque había varias informaciones relacionadas en eso. Brasil. Yo lo voy a aclarar. Así, Brasil. ¿Qué tiene que decir? Bueno, en Brasil estuve trabajando pero ya tenía una preparación previa que fue aquí en el Circo Nacional de Venezuela en el Nuevo Circo. Estuve tres años viendo clases de circo. Y bueno, después de eso me fui a unas vacaciones y en mis vacaciones siempre voy de mochilera, casi no llevo nada de capital y el dinero me lo voy haciendo en el camino. y no en los semáforos. Muy bien. Ah, pero qué bien. Yo voy a agarrar ese dato. Yo también, con caída en la mochila. A ver, ¿qué va a hacer? Le va el arreglatón. Ahí estamos viendo en pantalla que... ¡Guau! ¡Qué bárbara! Tú haces con razón las piernas. Mira, que no te vean los Valentinos. Oye, bueno... Nada, fui a Brasil y estaba trabajando en los semáforos. Llegó un circo muy reconocido. Lo vi en el periódico y le dije a mis compañeros que, bueno, también tenían su show de payasos y malabares. Le dije, Conchale, vamos a quedarnos dos semanitas más porque teníamos vacaciones en la escuela de circo y vemos el show. Vamos a ver qué tal el circo brasilero. Y nada, fuimos al circo. Yo llegué con mis hula y una niñita me dice, ¡Ay, el que no aprende eso! ¡Por favor, mi cena! ¡Por favor! Y yo, claro, yo te enseño. Empecé a darle clases y la dueña del circo me vio. Me dijo que sí tenía número. Le dije que por supuesto que sí, que también estaba con un grupo de muchachos que tenían su número y fuimos a audicionar en el circo y quedamos. ¡Wow! Nada más, nada más. Mi compañero, mi dúo y yo. Los otros muchachos no quedaron lamentablemente. ¡Mierda, felicitaciones! ¡Qué apuyo! Oye, Michelle, te quería preguntar algo. Yo te he seguido en Instagram y tú eres como muy hippie. No soy hippie, yo huelo bien. Como, bueno, no. No, bueno, yo me hippie también y no me voy a acabar con eso. No, pero en el sentido de que eres muy bohemia, crees mucho en energía, incluso tienes un tatuaje bien interesante en la pierna. Sí, tienes una muy buena pierna. ¿El personaje en la novela se parece a ti en esta novela? Ajá. Quizás no. Mi personaje anterior en Apuro Corazón sí tenía un poco que ver más con esto, pero todo este tipo interés en la espiritualidad me empezó a interesar a partir de poco. Estuve en Brasil, conocí tribus indígenas, conocí varias medicinas indígenas como la ayahuasca, el rapé, y fue... Es súper. Ahora que mencionas Apuro Corazón, no quiero un corte comercial, pero yo tengo una pregunta para ti, para J.R., que ya se lo había hecho, pero se había caído la llamada en esa oportunidad. Ya ustedes funcionaron como protagonistas. Ahora que van a ser diferentes para que la gente no los recuerde como aquellos protagonistas de Apuro Corazón, porque J.R. se suma a Michelle en el próximo corte. Ya venimos, Venezuela. Dios mío, seguimos con mucho más esta tramoya. Aprendí muchísimo en el corte comercial. ¡Bravo, un aplauso para Michelle! Sí, porque estamos hablando... Yo le había preguntado de la transformación en Brasil, que lo había mencionado en el corte anterior, y habló de la planta, ¿qué se llama? Ayahuasca. Ayahuasca. Bueno, ayahuasca, que te vuelve loco y quedas, pero... Bienvenida a Venezuela, de verdad. Esa es la aplicación de María. Está buscando que haga la distribución para que nos dé un poquito. ¿Verdad María? Yo pruebo la guapa y me interro. Oye, pero tú sabes que qué chévere contar ahora en la familia de Benevisión con una persona que yo no te conocía y estamos aquí todos enloquecidos contigo y estoy seguro que al público venezolano le va a pasar lo mismo cuando empiece para verte mejor. Así que bienvenida a tu casa. Bueno, y así tenemos en pantalla a los nuevos protagonistas juntos por primera vez aquí. Yo dejé una pregunta en el corte anterior. ¿Cómo vamos a diferenciarlos ahora en esta nueva producción? Se ven bonitos. Se ven bellos. Sí. Bueno, ahorita justamente estamos comenzando a desarrollar todas esas cualidades de los personajes para hacer eso, para que no sea igual, para que la gente pueda ver un cambio. Estamos justo en el proceso de creación para eso. Porque J.R. en la otra producción te hizo llorar algunas veces. Demasiado. Sí. Y esa conexión con J.R. ¿Cómo le cuesta llorar? ¿Le cuesta? ¿Es más para que llore o es difícil? Michelle, no. La bellita. Él le dice a ver el grifo ahí y ya. Ayer rechazó el canal interno. Un video de chismosa siempre. Y entonces te veo una escena maravillosa con el gran actor Haroldo Betancourt. Y estabas en sus piernas y decían corten y tú seguías llorando en el corte hasta que retomaran la escena. Qué profesional. Bueno, lo que pasa es que cuando me conecto con esa emoción salirme de ahí no me gusta mucho porque quizás no vuelva a tener lo mismo. Entonces trataba de estar ahí conectadita para que saliera de verdad. Estuviera real para que pueda trascender y no se quede simplemente que ay, mire esa chama que llora. Sino que la gente se los pregunté. Tienes también una participación en Cumbres Borrascosas con un personaje que se llama Natalia y tú dices Catalina y tú dices que ese personaje es muy fuerte para ti y que necesitas después en la noche meditar y deslastrarte de todo lo que significa ese personaje. Háblanos un poquito y qué se diferencia ese personaje de tu nuevo personaje que es Ana de los Ángeles. Y si vas a trabajar con Douglas Bernal en el mensajero de Luz. Bueno, sí, ese personaje fue un poco fuerte porque muere en la trama ya cuando comienza ya ella está muerta y pues tuve que lidiar con también esto de la espiritualidad y ser fantasma y ser muerta y estar dentro de un ataúd eso para mí fue súper fuerte por eso cuando llegaba a casa tenía que como meditar entrar en mí quitarme los zapatos de ese personaje pero rápidamente tenemos un minuto para ir al corte ahorita la estoy conociendo y es una profesora de primer grado entonces ya es una chama más tranquila no muere hasta dos veces Pedro me voy al corte la pregunta para los muchachos lograron cumplir los sueños te vas a trabajar en el circo du Soleil ¿quieres la internacionalización José Ramón? Bueno, eso me lo contestaron a la vuelta Dios mío me siento muy alta como el mensajero de Lucia es momento de hacer una pausa regreso mucho más de ser Mola Tramoya hacemos la grafología también por favor de somos del mismo color seguimos con mucho más de nuestros protagonistas pero Pedro Patilla dejó una pregunta en el corte anterior sí, bueno en el caso de Michelle si aún soñaba con pertenecer al circo del sol y en el caso de José Ramón si la internacionalización es algo que le quita el sueño si te proyectas directamente a ese norte bueno para muchos de nosotros como artistas circenses llegar ahí sería el gran sueño la gran meta para mí sería un honor llegar a su show pero si no quisiera seguir poniéndome retos a mí misma y superar mental y físicamente todo lo que puedo hacer hay otros circos contemporáneos muy importantes en el mundo y quisiera conocer todo eso no simplemente busco la fama sino que busco más nivel de conciencia y generar cambio a nivel mundial y de dónde viene eso de tu mamá de tu abuelita me dio un saludo por cierto todas estas pasiones artísticas nacieron gracias a mi abuela Hilda Ordaz ¡Bravo! ella siempre quiso ser actriz solo que era un poquito penosa y bueno yo estoy cumpliendo su sueño ¿tiene cuenta en Instagram en la abuela? mi abuelita no no tiene cuenta en Facebook ¿me puedes decir Michelle? gracias por el pase en mi caso bueno tuve la oportunidad de trabajar el año pasado en Puerto Rico coincidí con Josmariela protagonista y bueno no me quita el sueño la interés internacionalización para que me conozcan o para para que me vean en otros países mi interés realmente está en interpretar en actuar y si puede ser aquí buenísimo si es en Puerto Rico también aprendí nuevas técnicas y nuevas cosas si es en Australia o en China también o sea tener la oportunidad de interpretar y de actuar en varios sistemas en varias formas de hacer para mí sería mi sueño y mi sueño también sería actuar en mis producciones actuar en mis proyectos y hacer de mis proyectos pues mi carrera Maricler OTR ya llegó ya aquí ya aquí se pisto y se cortó el pelo y me ha hablado entonces sabemos que ahorita estás en una producción en el cine en una película llamada vuelve a la vida si no me equivoco en donde ya grabaste la mitad de la película y la otra mitad se graba en Washington pero bien tú tienes que sufrir varios cambios para poder interpretar este papel que tengo entendido haces de un muchacho que tiene cáncer entonces ¿cómo son esos cambios que vas a hacer? ¿cuáles específicamente? ¿y cuándo vas a grabar la mitad? es un largometraje perdón de los hermanos Hook de Luis Carlos Hook que es director de Papito Amanito Stone y Alfredo Hook director de Paquete Número 3 ellos son hermanos y realmente la historia es un pedazo de su vida de la vida de ellos en la vida real ellos en el año 96 Luis Carlos tuvo leucemia mieloide crónica que es cáncer en la sangre para ese momento era un caso único en la historia que su hermano fuera gemelo genéticamente con tres años de diferencia tenían un 99% compatibilidad de eso trata la película yo interpreto a Luis Carlos en este caso me llamo Ricardo en la película y es un paciente oncológico tiene leucemia y filmamos la primera parte que fue todo lo que pasa aquí en Venezuela justamente en Caracas tuve la oportunidad de ir a Morrocoy también conocí Morrocoy Calleo Sombrero filmar ahí es una oportunidad bellísima y el año que viene después de grabar la novela empieza mi transformación física o va a tener que bajar mucho de peso o raparme cabello o todo lo que pasa pero que buen personaje por el por el por ese personaje es una oportunidad actoral única es una oportunidad yo me conozco hace 10 años y por supuesto hace 10 años ¿de quién? ¿de dónde se conoce? ¿de dónde? porque nosotros trabajamos juntos en Tuquity Crecide 1 en Radio Caracas y estoy fascinada con tu evolución de verdad te felicito y te admiro muchísimo pero te quería preguntar algo fuiste el que hizo de piso el que hizo de pareja para conseguir la nueva protagonista ¿cómo fue eso? porque ya ustedes habían sido protagonistas aparte de Michelle ¿qué otra persona tú pensabas que podría ser la protagonista y qué significa para ti que Michelle sea tu compañera? bueno iba a ser Cheryl también ¿no? al principio bueno castearon 20 compañeras a muchas las conocía otras no decirte quién me hubiese gustado a mí la verdad está sentada aquí al lado porque con ella tengo una relación de amigos muy bonita nos conocemos muy bien nos llevamos muy bien sabemos escucharnos y creo que tener la oportunidad de trabajar aquí en Venevisión como protagonista y llegar a esta oportunidad de la mano de una persona con la que conozco también como Michelle y que nos llevamos también para mí ha sido Michelle ya va que no lo he preguntado a Michelle no lo he preguntado a Michelle dejaste como tres negros lo de Mónica Montaña es que no me han respondido es la primera vez que vas a trabajar con Mónica y en tu caso también ¿cómo ha sido esta conexión? Mónica es increíble contar con una novela como Mónica como lo que te decía hacer una novela cotidiana con personajes reales que están en la calle y tener la oportunidad de mostrarle al país personajes que son que están ahí detrás de la pantalla y que nos podamos reconocer y que podamos llevarle un mensaje y hasta mejorar mejorar la situación a través de una telenovela real es muy optimista para mí bueno de todos modos la entrevista continúa a las seis de la tarde en la pola peli con Mariel en la radio para que salga de todas las preguntas que tiene que hacer yo quiero hacer una pregunta rápidamente que no le he hecho y quiero preguntarle a Michelle tú eres un artista en todo el sentido de la palabra pero desde más pequeña comenzaste haciendo pues bueno lo que es el arte civil escérense pero en qué momento digamos en tu cabeza se aprendió ese foco que dijo yo voy a la televisión yo voy a hacer telenovelas voy a hacer actriz no eso fue de una manera muy inesperada nunca estuve en mis planes la verdad fue cuando tenía como 14 años que mágicamente salió una pantallita que me hacía así en la computadora y decía casting virtual la abrí mandé mi número y mi nombre y me llamaron sin tener una foto me llamó Alberto y a Rocco y sin experiencia la actuación sin preparación me llamó es para ti simplemente bueno me llamaron fui al casting quedé para trabajar en Apuro Corazón cuando yo tenía 14 años iba a hacer el papel de Melissa que hizo Carly Romero en esta oportunidad y bueno no se concretó las filmaciones me fui a Brasil pasó todo esto del circo y después me llamaron cuando estuve en Brasil para seguir grabando pero fue algo muy inesperado pero así es la vida y son las oportunidades lamentablemente se nos acabó el tiempo muchachos muchas gracias por acompañarnos Maricler hablas en el calabozo si hablas en el calabozo que se les quedan como un beso un beso nos vamos a pasar bastante tiempo para que nos vayan besando señores hasta mañana buen provecho Venezuela hasta mañana nada más lindo que observar tu rostro no te se quita ni comerte a besos tu boca tu boca tu boca